Y aquí estamos, usted y yo, www.chamamé.tv En internet, Chamamé, para todo el mundo. Gisela Méndez Ribeiro, esta gurisa que por su apellido ya es bilingüe y canta Chamamé en portugués con un gran éxito en los estados del sur de Brasil y aquí en la Argentina. Aquí habla Joca Martins, un abrazo al pueblo argentino, en especial a Corrientes, un saludo a Gisela Méndez y día 14 de de enero estarei ahí con ustedes. ¡Fuerte Zapucai! Así se baila, Chamamé. Vim por un lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé. A noite es bonita y a gente pica en esta brincadeira, y usa Pucay, se llama Becerra. Si cantas y danzas, no bailas, bailan tanto a otra frontera, todo litoral, se llama Becerra. ¡Vim por un lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, y del lado de acá, para bailar Chamamé. Yo soy argentina, y el gaucho me enseña, a bailar Chamamé. A noite es bonita y así pica en esta brincadeira, y usa Pucay, se llama Becerra. Si cantas y danzas, no bailas, no bailas, no bailas tanto a frontera, todo litoral, se llama Becerra. ¡Vim por un lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé. ¡Vim por un lado de acá, para bailar Chamamé, y del lado de acá, para bailar Chamamé. Bravo, 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 mil veces bravo Eduardo, viendo y escuchando desde Tierra Santa Israel Correntinos hasta la muerte Ah, qué bueno Guillermo Verdun desde Ramos Mejía, Buenos Aires Laura desde La Boca Y Rubén desde el Mar del Plata Hay muchísimos mensajes A todos agradecemos Fabián Menrosa Fabián sería, ¿no? Vos que manejás el portugués Desde Puerto Alegre, Río Grande del Sur Mirá, un saludito Yuli, Rosario Santa Fe, Gabino Chávez Desde Ramos Mejía, en Buenos Aires Gués, en Sao Borja Zulma y Daniel, de Alvear Tierra de Isaaco Abidbol, sí señor Y Susi de Pomper Me llevan a mi San Miguel con los viejos Ah, qué lindo Bueno, un besote grande para todos ellos Porque uno puede tener atrás a la Torre Eiffel Atrás puede tener tantos y tantos lugares del mundo Pero lo que suena a un chamamé aquí No sé si en algún lugar va a sonar José Luchoab tiene un mensaje para nosotros Estamos, obviamente, en un lugar totalmente reconocible Con la Torre Eiffel Estamos en París Acá con Pocho Realmente con mucho frío ¿Cuántos grados va a ser? No sé Mucho frío Estamos cagados de frío Esto no es para un jacaré correntino Ni un chaqueño Ni un misionero Esto es frío La gente está preparando para la Navidad Y bueno, como Pocho también viajó por el mundo Le va a hablar a Gisela Para que ella entienda Hola Gisela, ¿todo bien? Aquí estamos en la Torre Eiffel Y está frío para carajo Te mando un abrazo para vos y toda la familia Bien ahí, para todo Yo soy de Chaco, igual Aguante Gisela, fuerza Viva Misiones, Chaco, Corrientes Aguante el chamamé, carajo Para ustedes, un saludo En el aire de la noche Taragüí Vuelan las notas de una criolla en Paracá Y una voz con viejo acento guaraní Le cuenta penas y alegrías al Ceibal Todo el canto va soltando su rumor En la cañada silba el viento un chamamé Y el rescaldo de la luna que se quema Por el cielo va cubriendo de ceniza los tapés En el espejo del bañado duermo un irupé Y por el carrizal de una luna un tabú Un tapésito allá en el río tira el espiné Y el tras trayendo va la cruz del sur Ya se ha dormido la cancha de Ayanozco y Maé El sueño calmará la fiebre del portal Solo ha dejado desvelada la esperanza Que la dicha ambicionada por el alba llegará En el aire de la noche taragüí Vuelan las notas de una criolla en Paracá Y una voz con viejo acento guaraní Le cuenta penas y alegrías al Ceibal Todo el canto va soltando su rumor En la cañada silba el viento un chamamé Y el rescaldo de la luna que se quema Por el cielo va cubriendo de ceniza los tapés En el espejo del bañado duermo un irupé Y por el carrizal llora Lurutau Un tapésito allá en el río tira el espiné Mientras cayendo va la cruz del sur Ya se ha dormido la ranchada de Ayanozco y Maé El sueño calmará la fiebre del jornal Solo ha dejado desvelada la esperanza Que la dicha ambicionada por el alba llegará